Estoy llamándole ¡Tú! ¿Tú qué te pasa a ti, medio mía? ¿Ya me está haciendo streamer naipi o qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Es él? Voy a buscar algo de ver para refrescarme porque la verdad que tengo mucha rabia encima Hola, soy ArtaGames, son las 10.47 y me acabo de despertar Y tranquilos que no me estoy copiando de TheGrefg Lo que pasa es que si enseñen mis pelos os vais a quedar un poquito... Mmm... Traumados Por cierto, chicos, no olvidéis suscribiros al canal porque es súper divertido y seguro que os va a encantar El otro día estaba tranquilamente jugando a Fortnite cuando se volvió el famosísimo suscriptor llamado... Y como siempre, cuando se une a este chaval pasan cosas súper extrañas Y hoy pasó esto ¿Qué pasa, Arta? ¿Qué pasa, tío? He visto que hay mucha gente en directo ahora con las privadas y eso Mira, hacemos una cosa 100 euros te doy si te los cargas haciendo ese streamer naipi Va Te digo los nombres Porque además son personas que es muy posible que les puedan matar, ¿sabes? El último, uno que está por aquí, que tiene poquitos espectadores, se llama Miguelillo, tío 100 putos euros, eh Vale, comenzamos con el reto Utilizar el código XArtaGamesX en vuestra tienda de Fortnite Y ahora sí, vamos con esta locura Vale, gente, 24 personas somos ahora mismo en la partida Va a ser un poco complicado y aquí Canora tiene bastante gente en las privadas Ha puesto su cara, no, por favor, eso no No, de hecho, de hecho, sé dónde puede ir Más o menos sé a dónde puede ir Ya que cuando jugaba con él siempre me decía ir a Rivera No sé si va a colar Pero puede ser que sí No viene nadie, ¿verdad? Bueno Yo pillo esta escopeta Y ahora vamos a ver lo que pasa Esperad que os ponga la cámara, ¿vale? Está en Rivera Está en Rivera Ahí había uno, vale, vale, ahí ya lo veo Fuck, mírale, tío Mírale Es un puto iconic, tío Está ahí Está ahí Vamos, Canora Vamos, te ojo blancazo que te he metido, perro Ay, madre mía Me cago en tu padre, harta Me cago en el puto harta, tío Es que, es que Mira que es silencioso el cabrón, ¿eh? No está O sea Está en el directo Está en el puto directo Y me viene a hacer esto Verás tú No, 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 no Verás tú Estoy hasta las narices Estoy llamándole Tú ¿Hola? Tú, ¿qué te pasa a ti? Medio mierda ¿Ya me está haciendo streaming naipi o qué? ¿Ya me está haciendo streaming naipi o qué? Colgadísimo, hermano Siempre liándola, macho Se lo tiene calladito como una guarrilla De verdad Que cabrón, macho ¿Puxo la infantería? Oye, nada mal No, en realidad es una mierda la que me acaba de tocar Pero bueno Ya tengo arma Hola, Sebastián Uy, uy, uy Que rompo la cama Y yo así Tan rápido Cuidado que no voy a coger Ni en todo Ahí está Hola, ¿qué pasa? Hay que ser también O sea Ahora, qué guapo ¿Puedes saludar a Cristian? Un saludito para Cristian Le voy a poner, lo siento Lo siento, guapa Madre ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es él Arta Es él Es que sale el tic este Me ha matado Hijo de la puta No sé, me has dicho Venga, señorío Eh, fuck Streamsnipenger Streamsnipenger Malo, malo Bueno ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y lo mato GG Si, Artavios Vaya 1-0 GG Vale, vale, vale Hay un boni Ayuda Nah, me mató Pero de cerca Vale, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté El licónic El licónic Que topo Topo pasando Y ya está Ay, que lag Guacho Vamos Doble kill Un poquito pesado Así que Vale Vale Muertísimo Esa, esa Ay, Artavios Que pesadito Que eres Estabas un tirito ¿No? Ratón Vamos, vamos Señores Vayan entrando Y compartiendo El directo Dice El Artavios Este Se cree bueno Por bailar ¿O qué? No sé Manito Pero Ahí está Ahí lo pueden ir A matar Nah, pero lo hizo bien Lo hizo bien Bien lo hizo La verdad Pero, claro Un poco pesado Por mí Ojo A ver ¿Qué pasa Artavios? Artavios ¿Qué pasa Artavios? Ojo Artavios Ojo Artavios Que se lleva uno Y al parecer Si es bueno Al parecer Artavios Si es bueno Artavios Ratilla Vete a pelearte Hombre Pues Gigi Artavios Eh, no Tío Nos están Estanizando Cegaos conmigo A muerte Tío De verdad Que asco Vale Lo mate Lo mate Lo mate No Me mataron Tío Que asco El Artavios El Artavios El Artavios Este más pesado Muy madre Tío Vale Gente Siguiente partida En la cual Le vamos a hacer Streams Me he pillado Me he pillado A dos compañeros Que son muy buenos Para reventar A su squad Le he metido Le he metido dos balas Vale He metido dos balas Vale, muerto Muerto Tío Joder Debe en el árbol Tío Hay un tío En el árbol Me hizo stream Snake Un tío Sí Que te pone Tampoco Pero no Me he Muerto Otro Reventado Otro Amigos Venir 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 Se ha matado Venga Arremátame Ya Pringao Me he Quedando Sí La verdad Que un poquito De sida Sida Reventarlo El robot Te robo No vale Lo dije Otro día Es el pesado Del stream Sniping Tío Hola Raúl Bienvenido Tío Que pesado De verdad Artamio Eres muy pesado De verdad Voy a buscar algo De ver Para refrescarme Porque la verdad Que tengo mucha Rabia Encima Están aquí Conmigo Están Mira El de la Ambil Es el Mi mano Pongo lanzadera A ver Si yo Es que no me acuerdo Dejaron las ¿Dónde están bro? ¿Dónde están bro? ¿Dónde os vais de ahí? Hace rato No se repede ¿Dónde estáis tú? Vale He muerto Miguelinho Vale lo remato Escucha Una polla Chaval Escúchame Miriano ¿Qué decías tú? ¿Cómo se llamaba el chaval Ese famoso que decías? Está en mi directo Desgraciado Pues sí que era el chaval Que era tu colega ese ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? Pero escúchame harta tío Escúchame harta Eso se avisa antes tío O sea Es decir Tú me dices Que vas a venir A mi canal A grabarme tío Coño Me avisas y me pongo guapo tío Lo que no puede ser Es que aparezcas aquí Me grabes Después de salir de trabajar De 10 horas tío Aquí En tirantes Y sin peinar tío Mándame un Instagram Aunque sea Y me dices Oye tío Que voy a ir a grabarte Ponte guapo ¿Sabes? Pero coño Me avisas Tengo guapo Y una polla